Hola, bienvenidos en este domingo a darle gracias a Dios y a escuchar la palabra del Señor. La celebración de este domingo 32, el Señor nos dirige su palabra para que entendamos la importancia que tiene la fe para nosotros y se vale porque encontramos en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, tantos testimonios de personas que encontraron a Dios y que le dieron esa respuesta de fe. Al amor de Dios que nos ama primero, viene una respuesta de fe. Primero fue Abraham, sal de tu tierra, de tus seguridades, de tu parentela, de tus propiedades, de lo que te aferras y déjate conducir por la fuerza de Dios a una nueva aventura, a una experiencia. Y como habrán otros personajes en la Sagrada Escritura, encontraron a Dios y sirvieron a Dios a través de los profetas, a través de los servidores. Una viuda en Zarepta, como nos dice hoy la primera lectura de este domingo. Con lo poco que tenía, incluso cuando veía su vida en peligro, comeremos mi hijo y yo y moriremos. Y le sirve al profeta con lo poco que tiene. Jesús, también en el Evangelio de hoy, en Marcos 12, nos recuerda ese gesto de la viuda, mirando a otra viuda que se acercaba al arca de las ofrendas, donde los ricos depositaban ofrendas importantes. Y se presenta una viuda y echa solamente dos reales. Pues Jesús le da más importancia a esa pequeña monedita, porque es que la mujer no está dando algo, se está dando ella, se está entregando. Y esa es la fe. La fe es cuando entregas, te entregas a ti mismo. Y eso nos recuerda especialmente el Evangelio, cuando el resumen de todo el Evangelio es esa parábola del grano de trigo. Es que al caer en tierra hay que morir, porque si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo. ¿Cuál es el juicio al final de la historia? ¿Cuál es el juicio escatológico al final de nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con las oportunidades que Dios nos ha dado? ¿Cómo hemos aprovechado los talentos? ¿Los hemos hecho multiplicar? ¿O los hemos escondido? ¿O los hemos guardado de una manera egoísta? La viuda no se guardó nada para ella. La viuda del Evangelio se lanzó ella misma, se arrojó en el cepillo, se arrojó allí en el recipiente donde se recolectaban las ofrendas para el templo. Pues, aunque Jesús no está de alguna manera aprobando esa recolecta para el templo, porque Jesús claramente, el Evangelio de Marcos nos va a mostrar más adelante cómo Jesús desacredita el culto que se da en ese templo. No es con el corazón, no es en espíritu y en verdad el culto que se da en ese templo, porque termina convirtiéndolo en cueva de ladrones, de bandidos. Y sin embargo, esa moneda lo que evalúa Jesús es la intención, no la finalidad que le van a dar a la moneda en un templo que se ha vuelto más profano, que religioso, que sagrado. Un espacio sagrado de encuentro, porque ya no cumplía con esa función, con esa misión de ser un lugar de encuentro. Y sin embargo, Jesús eva esa la intención. Y hoy lo que el Señor nos dice es que Él mira nuestra intención. Nosotros ayudamos, colaboramos. Pero lo más importante es que nuestra caridad no sea de dar cosas, sino de darnos a nosotros, de entregarnos a nosotros, de servir al prójimo como sirviendo a Dios mismo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y el punto de llegada de todo esto del culto, del servicio de la fe, es mirar a Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote. No perder de vista la carta a los hebreos, que en esta ocasión dice, los otros sumos sacerdotes entraban año por año a ofrecer el sacrificio por sus pecados. Jesucristo legítimamente entra en el templo, pero Él no tiene que ofrecer sacrificio por pecados, porque Él no tiene pecados. Sin embargo, ha cumplido con legitimidad el mandato y lo que es todo el ritual judío desde la ley de Moisés, que era el ofrecimiento sacerdotal y la representación ante Dios por parte del pueblo en el sumo sacerdote y la canalización de las bendiciones de Dios hacia el pueblo. Cristo es sumo y eterno sacerdote. La carta a los hebreos, luego citando también un salmo antiquísimo, dirá, Cristo al entrar en el mundo, en ese misterio de la encarnación, dijo y repite las mismas palabras del salmo, ya no te agradan los sacrificios expiatorios, pero me diste un cuerpo. ¿Y qué hace Jesús cuando a través de la encarnación tiene un cuerpo? Pues hace lo mismo que la viuda, no entrega cosas, Jesús se entrega a Él. Y eso es lo que nos pide hoy la palabra de Dios. La mejor respuesta de fe es que te entregues. Entrégate a Dios y entrégate en servicio a tus hermanos. Un feliz domingo para todos.